Traje de danzador de Tobía a partir de la recuperación de las danzas. Se compone de alpargatas de esparto blancas con cintas rojas, pantalón blanco largo, camisa blanca. Alrededor de la cintura se coloca un pañuelo grande con el pico cayendo hacia el lado derecho y anudado al costado izquierdo. Sobre el hombro izquierdo otro pañuelo que se anuda bajo la axila derecha.